Vamos a VisUniverso, a Bahamas, y entonces bueno, yo estaba ahí en el jurado, entonces bueno, llegó un momento de la elección que el jurado se encierra para elegir, ¿no? ¿Quién era? Y estaba la venezolana que era obvio, que era la ganadora, era como una diferencia abismal entre las demás, era, pero, hermosísima esa mujer, una personalidad tan maravillosa, y entonces, bueno, el jurado estábamos todos de acuerdo, y en un momento entró Trump. Tiene que ganar la Colombia. ¡La China! ¡Una Galicia! ¡Una China, justo! Negocios son negocios. ¡Una China! Exacto. Entonces... Business are business. Entonces decía, ¿y la China? La China, no la habíamos ni mirado, la China. ¿Quién entró de cinco novedades? ¿De las veinte elegís? Claro, y yo se dice, no, no, porque no puede ser, porque la ganadora del año anterior había sido una venezolana, entonces decía, no puede ganar dos veces el mismo país, no puede ser, no sé qué. Pero es imposible tapar esto de otra manera, porque la venezolana era claramente la ganadora a los ojos de todo el mundo. Bueno, a conclusión, salimos de ahí, todo un anime era la venezolana. Entonces, bueno, empezaron.